Con una inversión de 95 millones de pesos, financiada por el Gobierno Regional del Maule, la gobernadora Cristina Bravo entregó un valioso camión Tolva al municipio de Villa Alegre. Este nuevo vehículo se convierte en una herramienta esencial para la comunidad, permitiendo la adecuada y oportuna mantención de los caminos no enrolados en la comuna. Hoy día nos encontramos junto a toda la comunidad de Villa Alegre y a nuestro alcalde Pablo Fuente, nuestros consejeros regionales y además a nuestra concejal y a distintos dirigentes de distintos puntos de la Comuna de Villa Alegre y estamos muy contentos porque estamos entregando un camión Tolva que viene a sumarse a la cantidad, a distintos proyectos que nuestro alcalde ha presentado al Gobierno Regional y que lo que nosotros queremos es que obviamente él pueda mantener los caminos de la comuna sin depender de vialidad porque es muy importante fortalecer a los municipios para que ellos puedan tener motoniveladoras, camiones Tolva, proyectos de ambulancia y también clínica móvil que son distintos proyectos que durante todo este tiempo que llevamos trabajando juntos hemos financiado desde el Gobierno Regional porque el objetivo nuestro es mejorar la calidad de vida de los distintos habitantes de la comuna de Villa Alegre en los ámbitos de salud, en los ámbitos de conectividad, en los ámbitos de seguridad pública y hoy día estamos aquí reforzando el compromiso de trabajo conjunto porque lo más importante es sacar adelante las necesidades que tiene nuestra gente en la comuna de Villa Alegre. El camión Tolva se presenta como una respuesta integral a las necesidades de la localidad, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes y los costos asociados a la reparación de los caminos y vehículos de los vecinos. Su implementación fortalece la infraestructura vial, mejorando la movilidad y seguridad de la comunidad rural de Villa Alegre. Y bueno, una vez más el Gobierno Regional ayudando a nuestra comuna, estamos muy agradecidos de la Gobernadora que nos llamará hoy, de todos los consejos de la ciudad, de los consejeros. Siempre está con la buena voluntad de apoyarnos, tenemos el mismo foco puesto en la comunidad, en mejorar la calidad de la gente. Cada vez que nosotros le pedimos algo al Gobierno Regional, siempre es positivo y estoy muy contento y muy agradecido a la entrega de este camión que nos viene a colaborar mucho para limpiar las calles, para mezclar los caminos, los lugares y también para limpiar espacios públicos que muchas veces están en mal condiciones y hay que sacar escombros o cosas así y para eso este camión nos viene, pero muy bien. Esta adquisición demuestra el compromiso del Gobierno con el desarrollo y bienestar de las comunidades rurales, garantizando una red de caminos en condiciones óptimas para sus habitantes.